Música Llegaron las balas de repente, se me acercaba la muerte, éramos yo y mi cuarenta, me arrepié y les di pelea, luego pegué la carrera Música Y solo un milagro me salvaba, con los rifles me apuntaban, mi cuarenta disparaba por un pelo y me chustaban, y no pude irme en el hilo De repente caí al piso por un impacto de balas, pero de salvo mi estalla, tumbaba gente macizo Música A veces una fracción de segundos, hacen la diferencia, y esto es el mismo norteño, flebes, hay otro Música Todos se quedaron panicheados, mientras me subía el camarón, si quisieron atorarme Música No supieron bien llegarme, ahí la desaprovecharon Música Pude resistir la tracatea, increíble pareciera Si quieren saber mi nombre, este costo de las bolas, todos me dicen pantera Música Todo me pasaba por la mente, pero no supe arrancarme, era yo contra los veinte amarillos, logré tumbarme Los castillos percutidos, ellos fueron mis testigos, yo hoy me proté con la espalda Y cuarenta me respalda de todos mis enemigos Música 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 Música